Chébrole 4x4 como te han visto llegar A veces al finalmente y otras veces al parral Eres un vato muy pesado Que no se sabe ratar Nací en el mero Sinaloa en el rancho de las flechas Se vino a Estados Unidos donde encontró la riqueza Que partió sobre Spino Mando al diablo la pobreza Aunque el gobierno está bravo rodan las cosas perdidas Chébrole 4x4 como ha repartido harina Al mercado americano ¿Cómo se va? Juntos se acaban cantando Así es, Dito 24 Acúndalo Hasta allá En el mar los tiburones hacen merena al pecheco Aquí en la tierra que arde anda pesado el perico De la noche a la mañana Al pobre lo vuelve rico Y el compás sonriendo dice Ya me voy para la sonora Cuando no te llego tan bien Con esto listo mi cuerpo De desconocido el fiero ¡Gracias!